Estoy ahora mismo sin nada. Me siento así que parece que me voy a caer, o sea, porque ahora tengo que darme los masajes, entonces me dijo que podía estar así un ratico. Y voy a tomar agua. Y voy a esperar que lo esté estirado, creo, en 15 días. Muchachos, todo el mundo con la mano para arriba en la cintura con Kim Kardashian. Kim Kardashian me va a hacer los mandados. Caballeros, buenas noches. Estamos aquí en Cuba 8. Ya estoy de alta, miren esto. Espectacular todo. Si sienten bulla es que estamos en vivo, que hoy estamos aquí. Como les estaba diciendo, tenemos un concierto con Timbalay. Ya estoy de alta. Ya estoy perra, 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 toda linda. Estoy súper feliz, estoy súper contenta. Y nada, mi primer día sin fajas. Ya el doctor me dijo que estaba espectacular. Yo hice una recuperación súper bien. Yo no me quité la faja en ningún momento, en ningún momento. El doctor se quedó súper contento porque, ya, como les había dicho antes, si van a someterse a algo así, pues nada, tiene que ser como guau. Y estoy súper feliz, súper, súper, súper contenta. Sin barriga, sin chichos, sin bola, sin grasa, sin nada. Así que nada, esto es bueno, bueno. Yo siempre confié, como siempre les dije, siempre confié en que iba a ser así. Me pones un vestido bien ajustado al cuerpo, con unos tacones bien bonitos. Y cuando estén ahí arriba, dice, a giras así en redondo, y dice, así me puso el doctor Fabián. El doctor Fabián. Han superado mis expectativas de verdad. Uno no se imagina hasta que uno no se ve, que se pone la ropa, que se siente linda, que se siente segura. Y más en el escenario, ya no tengo miedo de que se me salga una grasa por un lado, de la foto que me coja en un mal ángulo. Estoy súper feliz de verdad, súper contenta, contenta, contenta. Los resultados han sido cuando ustedes los están viendo. Espectacular. El doctor me dio la cintura que mi mamá no me dio. Y mi pareja está muerta. Kim, me parece que te has quedado corta aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Jan? Kim se quedó corta. ¿Qué? ¿Quién quisiera tener? ¿Muchacho? Te quedaste corta aquí mi amor. Esto, compíate eso, aquí tú no llegas. Confío cien por ciento. Cien por ciento en Micromatic Surgery, pero en todos los sentidos. Todo, todo, todo. Estoy súper feliz de verdad. Muy feliz, muy contenta. Ya le mandé una foto a tu doctora y el doctor está también encantado con los resultados. Les digo que no tengan miedo, que lo hagan, que se operen, que sean valientes, que si se sienten mal con ustedes, que nada. Hay que sentirse bien y hay que estar lindas, ricas. Brata mágico, la bienvenida regr dense. Que sea genial. Conciente. Esso súper importante. Project D click.